El carismático cantautor mexicano Juan Gabriel demostró todo su talento y carisma la noche del pasado sábado en un espectacular concierto en Asunción, Paraguay. El divo de Juárez deleitó a sus seguidores que se dieron cita en el estadio del Club Olimpia, pasando por un gran repertorio que comenzó a sonar a las 9 de la noche. Juan Gá enloqueció a sus fans y demostró que aún tiene una gran voz, por lo que los aplausos no cesaron en ningún momento. Sin duda, este concierto representó el regreso de Juan Gabriel a Paraguay tras casi 10 años de ausencia en aquel país. Y muy tarde comprendí que no te debí amar, porque ahora pienso en ti.